Segunda finalista, ella es Bárbara Muñoz, que venga para acá Bárbara Muñoz y que también venga para acá Carolina Soto, Carolina Soto, la ganadora de la categoría Cantantes del Gran Rojo, se la juega esta noche por el triunfo de Bárbara Muñoz, usted por quien se la juega en la casa, aquí en el estudio, por quien se la juega, bueno, saque conclusiones, no sé, será Sandy, será Bárbara, será Gabriel, será Yanina, no lo sabemos, Carolina Soto, Carolina Soto, me quedo con usted, no le voy a pisar su vestido maravilloso, perdón, 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 ¿por qué usted se juega la vida? Usted dice, la Barbarita es lo mejor de la noche. Bueno, desde un principio la Bárbara nos cautivó a todos, al rojo, a la gente en la casa con su voz, no es cierto, tú viste tu alegado y siempre por la votación telefónica, pero creo que ahora tienes que demostrar que eso no importa tanto a la hora de te cantar y decirte que tienes una voz privilegiada, que tienes un don maravilloso, que tienes que aprovecharlo y creo que esta noche tú deberías ser la merecedora del primer lugar. ¿Y qué le dices al jurado para que vote por ella, para que le ponga una mejor calificación? Bueno, a los señores del jurado le digo que el número que prepara Bárbara para esta noche está espectacular, como todo lo que ella ha cantado, y que tiene que ganar la Bárbara esta noche, primer lugar Bárbara para Muñoz. ¡Ay, ay, ay! ¡Se la juega la Carola! ¡Pía! ¡Ahí está el papá! ¡Está la mamá también! Está también la abuelita y el abuelito, que están muy nerviosos, Rafa. Me imagino, pues yo estaría muy nervioso con una hija mía sobre el escenario. Me contaba el papá que Bárbara llegaba todos los días y estaba hasta la una de la mañana ensayando la canción de hoy día. No me digas. Sí, pero es que Bárbara es muy profesional, es muy dedicada y se prepara mucho. Yo le quería hacer una pregunta al papá, ¿cuántos rollos de fotos le ha sacado su hija en el estudio durante esta competencia? ¿Ah? ¿De cuántos estamos hablando? Dígame cuánto, porque yo lo he visto ahí tirar flash, flash, pam, pam, pam. ¿Ah? Tengo dos álbumes completos de 200 fotos cada álbum. ¿200 fotos? Sí. Mire, ¿eh? ¿Y qué dice la señora Blanca? Tengo entendido que está tan nervioso que... Está más nerviosa que la Bárbara usted, señora. Sí, he sufrido mucho, como creo que todos los papás de los chicos que están compitiendo, porque para nosotros esta competencia ha sido linda, pero a la vez se sufre demasiado. Lo único que quiero es que todos los chiquillos se sientan ganadores, porque han sufrido tanto como nosotros. Pero escucha, parece esto un martirio, señora. Es que para nosotros... Su hija ha disfrutado sobre el escenario y parece que nosotros la tenemos loca, no sé, pero por favor. Sí, sí se disfruta, pero como te digo, estoy nerviosa. Sí, está bien, está bien. Quédese tranquila, porque ella está muy bien. Y se toma el escenario a continuación, porque ella ha preparado un montaje que viene con piano, que viene con violines, todas las cuerdas. Aquí está la segunda finalista del Rojo de Chile, categoría cantantes. Quiere ser la ganadora, Caruso, Bárbara Muñoz. Para Muñoz.